La Diputación Provincial de Almería ha presentado una nueva edición de Las Cuatro Cimas, que recorrerá mañana sábado la Serra de los Filabres. Durante su recorrido con salida en Jergal, los más de 400 participantes van a pasar por el Alto de Castro de Filabres, 1.241 metros, el Alto de Benefique, con 1.724 metros, y Collado del Ramal, con 1.894, coronando la etapa en los 2.162 metros de la cima Xavi-Tondo en Calaralto, llegando así a completar 116 kilómetros de exigente recorrido. Cuatro puertos de montaña que han sido protagonistas en muchas ocasiones en etapa reina de la Vuelta Ciclista de España, y la verdad es que para nosotros es un verdadero honor contar en la provincia de Almería con una prueba de estas características. Una prueba dura, una prueba de una marcha cicloturista en la que los más de 400 participantes van a poder disfrutar del encanto que ofrece la Serra de los Filabres, cuatro puertos muy duros, y la verdad es que habla muy bien a nivel turístico y deportivo de lo que ofrece la provincia de Almería. Por su parte, el ciclista Perico Delgado ha puesto en valor esta prueba que hace que los aficionados puedan conocer de primera mano estos puertos. Meter a los aficionados para que conozcan en sus carnes este tipo de puertos yo creo que es una gran idea, muy dura, eso sí, hay que estar muy bien preparado, pero por lo demás yo, bueno, qué decir, yo aquí en Almería me siento como en mi casa, yo estoy aquí con el mundo del ciclismo, con la marcha a cuatro cimas y nada, yo espero que todos los participantes, como la gente que se acerque a verlo, pues disfrutemos de un buen día de ciclismo. Tanto la alcaldesa de Jergal como la de Castro de Filabres han señalado que es un auténtico honor poder participar y formar parte de este evento deportivo de gran nivel. Teniendo una sierra como tenemos, que ya hemos hecho a través de la diputación, muchísimos eventos en Jergal y pues serán todos muy bien acogidos y la gente hospitalaria de Jergal cogerá exactamente igual. Es un auténtico honor poder participar, poder formar parte de eventos deportivos de este nivel, este calado y prestar nuestro término municipal a actividades de este tipo, a todos nuestros deportistas de la provincia y de fuera de ella que quieran venir. Por último, el representante de la fundación ha puesto en valor la importancia de esta carrera. Mandar desde aquí un fuertísimo abrazo a Alejandro, un niño de Almería que lo está pasando ahora muy mal, 10 añitos, tiene leucemia y gracias a estos proyectos nos permitirán seguir ayudando a estos pequeños. Los más de 400 participantes de esta prueba van a completar un total de 116 kilómetros de exigente recorrido por la Sierra de los Filabres, finalizando en Calar Alto.